Muevelo mi vida, muevelo mi amor, muevelo mi vida, muevelo mi amor Saca la bala hoy, suave, puras estrellona, puras estrellona, puras estrellona Pensa para hoy, pensare, ajá Con mi carnal, Melín Sevilla, El Terco, y Chamaco Terco, Dice Dice el cabacho, grupo de caballero, esta noche, dice a pesar de los abrazos y puras Seguimos en malos pasos, se trae el éxito, acabó de llegar a madrazo, Emilio Bravo Esta noche, nunca derrumbado, para el sol, Yuri Castillo, Príncipe, Sleepy Monkey Marquinhos Para Blaze, Carita Juanito, para Verne Gómez, Jacy, para el Dream Sonrisa Terco Terco Para Sombra USA, Andrés Proloche, para Alfredo Triste Chuy, para Miki, para el Chapo, S. Mike O CJ, cruciendo todos los camaradas, esta noche, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Puro Cholone, de los 167, hasta los 152 Pura gran familia, aquí presentes, siempre ¿Cómo dice? Arturo Orte, venga mi compadre, mi compadre, de Nueva York Richard Rojas, Sonido Magnasma, USA Oye, aquí están Oh my god, Jesus Christ Dice, porque el 167 Todas las cieles, flackeadas El límite, y las tachas El terror Ay, güey, te lleva la chingreda A las estrellas de... Todos mis chamacos los choros presentes La familia mexicana 167 Unos 52 barrios 152 street Venga por el famoso Tufo Chino Sao, mi chamaco el Duende Venga por el Alvaro Choco Azul El famoso Chewy Venga por el Pikachu El famoso Spoox El famoso Cachono Venga por el Janja, mi chamaco el Gasper El famoso Gigante Sonny Peló, mi chamaco el Místico El famoso Scrappy Todos mis chamacos 7 Smiley Cholos El marido Bronx presente 167 167 Brooklyn Barrio Manhattan Barrio Bronx Barrio Nueva York Dice, porque de Bronx salimos A Brooklyn llegamos Urochoros y expresantes Siempre representamos 167, si nos llamamos El Terrenica, mi chamaco el Touch Alex El famoso Twonder Exito El famoso Lágrima Nueva El Stupid Muévelo, mi vida Muévelo, mi vida Muévelo, mi vida Muévelo, mi vida Muévelo El Scrappy Muévelo, mi amor Muévelo, mi amor Y todos los que faltaron Muévelo, mi amor Muévelo, mi amor Muévelo Billa Roja Tu ficha roja Tu ficha roja Como estás bailando Es porque no somos De La quinta venida Ni mucho menos De la quinta venida Ni mucho menos Como estás bailando De Python Beat Un día Somos La Raza 86 Mira tu mente, la gente mía, 1,52 si soy presente, como la gente mía, más persotes, vago perra, como la gente mía, el famoso Tango, Shaggy, Chucky Cruz, el famoso Kiko, chicanos, necomichemos, el perfume y silencio, no rigueno, el famoso, muévelo, muévelo, el famoso Chocos, para loco, capichosa, la traviesa, el famoso micro perro, el famoso cachono, no rigueno, no rigueno, puro fantasma, todos los que faltaron en la red 86, y los chelos del 167, puro fantasma, los estrellas del éxito presentes, venga mi amigo, y chame con Pedro, ah, 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 Focalipsis, bailando esta red para cumbia, que a toda la gente mira tu meleo, que a toda la gente mira tu cadera, que a toda la gente mira tu meleo, todas las manitas van a ver que no hay, la de becerra, y el bovino, muévelo, muévelo, y donde quieras, muévelo, 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 todas las manitas van a ver que no hay, muévelo, muévelo, dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chambera, ay mamachita, si, damas y cabellos, es Hermito, creo que si, damas y cabellos, hoy, en esta gran ocasión, gracias a mi compadre Richard Rojas, creo que si, hoy, sonido fantasma, creo que si, la banda que nos acompaña de Nueva York, en esta gran ocasión, damas y cabellos, creo que si, por ahí vamos a ver, en esta gran ocasión, creo que si, continuamos adelante, para los ustedes, hoy, nada más, y nada menos que en esta noche, creo que si, súper especial, para los ustedes, damas y cabellos, compañeros, programmers, moreno, wi- bobes. i do- do- Gracias.